Música Originalmente este video lo tenía pensado para después Pero lo vamos a hacer ahorita Ahorita que tenemos tiempo Debido a que desgraciadamente Desgraciadamente se borró el capítulo de Facha y Z Ya lo estoy grabando otra vez Pero en lo que termino de grabarlo Porque OneDrive es una verdadera mierda Que espero nunca tengan que utilizar Vamos a reaccionar a lo mejor de Discord A sus mejores conjuntos Y una que otra cosilla que han enviado por ahí Esta es la primera vez Que es la primerita Primerita vez que empiezo a usar Discord en la PC Así que tenganme por favor Tenganme paciencia si no reacciono como es debido Este es de El Verde El Verde del Pico Ahí este es de High Este es de High Su Majin Femenina Oye está muy guapa Oye creo que es más fácil reaccionar aquí a Ay wey Si es más fácil Es más fácil ver los detalles de la Majin Wey mucho mejor que en el celular Mis respetos Muy buen conjunto Muy buen conjunto Me gustó Está Chidori Vamos a ir para Despacito Este es de El Padrino Norteño Quien es El Padrino Norteño No me acuerdo Pero creo que es El Ghost Mon Creo La más grande serie de mi personaje Una versión Una versión Naka Del Del As ¿Qué es eso wey? Como que una versión Naka Lo dice seguramente por la ropa de Lung Y los lentes wey Pero eso no es Nako wey Eso no es Una versión Naka dice No 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 Nako no se me hace Se me hace muy chulo De hecho esta foto está muy buena Está como para miniatura Para miniatura Ya no me hago tanto para atrás Porque apenas estamos empezando con esto Ay wey esta foto está preciosa Que foto más chula Parece ilustración No parecen los de Shinoverse Parece una foto O sea un dibujo Completamente Está muy chula Parece modeado Mis respetos Para El Padrino Mis respetos para El Padrino Ah no si Pero si es eh Si es o sea No parece pero si es de Shinoverse Fabuloso Fabuloso Estas son de Pavlinsky Su Yurin Ahora si me sé el nombre De Submayo Femenina Chance y esta no es Yurin Pero según yo si se me ayuda Está muy bonita eh Es el traje Fíjate se ve más negro Pero es el traje de Gama 1 Gama 1 ¿Verdad? De la capucha Si si Es Gama 1 De la capa roja Está muy bonita esta foto También va para miniatura Para miniaturita Papa Creo que ahora si puedo Sacar esto para Para Lunemes Pero ya vamos a ver Como resulta esto Si quieren que regrese Lunemes Déjenmelo saber en los comentarios A mi me da 3 de pastor Dice Hablando de Lunemes Hablando de Lunemes Dice a mi 1 de lengua 10 de tripo Saber Muy bueno A mi me da 5 de trompo No mames 2 de viste Que cabrón A mi 5 de viste Ay wey Que creatividad Deme 4 de lo que sea Y una foto de mi personaje De la cintura para arriba Ay ya se acabaron Los pedos de taco Ya no se pongan más Con la madre El perro ruso Mira Mira el conjunto Del perro ruso Wey Con la mascarita Siempre que tienen máscara Me gustan Porque se ven bien Expresivos Como diría Como diría el peje Le da más Más talento Además hay que apoyarlo Y ando viendo ya fotos repetidas Pero hay unas que Que si bien no son Unas que son repetidas Pero otras que están muy chulas O sea todas están chulas Pero hay unas que ya había visto antes Esto me fascina Esta con la del bergamo Wey El rastreador dorado Se le ve muy bien Tiene un gran contraste Entre el blanco El dorado Y el rojo Muy buena combinación Me gusta Me gusta Pero me asusta Me asusta Esta es la que te digo Esta ya las había visto antes En otro Mejor de discord Me acuerdo Que ya las había visto Estas las acabamos de ver Pero estas son otras fotos Del Pavlinski De su Yurin Ay wey Que bonita la Yurin Esa pos le queda bien A la Yurin Ay mira los guantes Con corazón Wey Que chulo Que chula La neta A ver vamos Si bajando A la madre Wey Estas combinaciones Estas fotos duales Están bien ver Dignas de Heil Hombre Esta se ve Este así pinche teamwork Wey Esta muy vergas Esta también Esta también esta padre Muy buen bloqueo Ahí A la madre Esta muy bonita Ese se parece Al avatar de Dani Parece Wey Si es con los avatars De todos Que chingonas fotos Pero porque no hay una Con el mío Heil Ahí si Ahí si voy a Ahí si voy a Resongar No hay una con mi Riscali No quiso hacer una Con mi Riscali Le voy a dar Le voy a dar Me encanta Pero no No hay una con mi Riscali Eso si me hizo Emputar wey No no es cierto A ver este El O si No mames Yo no reacciono a videos Porque ya luego traen Hopi Para que la hacemos Esta también está buena Mira El choque del dios rojo Contra los parzahín Vamos a seguir bajando Es que te digo que hay un chingo Hay un chingo Parece poco Pero no wey Hay un chingo Este que equipo es cabrón Estas no son Estas son las fuerzas especiales De Heil wey Porque esta la H Las fuerzas especiales De Heil No mames Está verga Está verga Ay esta está muy bonita Wey Muy muy bonita Parece dibujo Y creo que lo mando a Mónica Así que creo que si es dibujo de ella Muy chulo A la verga Mira esta Zamasu versión mujer Que chula le quedo Chula de a madres Pero de a madres Se supone que es malvada Pero yo no lo veo Lo malvada Lo más le veo Lo bonita Lo kawaii Me gusta Me gusta Pero me asusta Ah no No me asusta Iba a decir otra cosa Pero Youtube me censura Está muy chida Me gustó Mira nomás wey Olo Oye que kawaii está esta Con la faldita y todo Oye que chula La foto wey Mira no Mira su carita Así No es super saiyan Pero parece Es lo más chulo wey O sea es una güera y ya Está muy bonita la imagen Esta foto está muy buena Esta también debería ir para miniatura Si me acuerdo La pongo de miniatura Vale la pena Muy buenas fotos Ay había más wey Había más con otro traje Con el de la Urenais Baba Urenais Babas Esta está muy padre Esta está muy padre Que chulada de fotos Mira aquí una más Aquí más todavía wey No piensa que se acaban Pero no Mira nomás Esa es una especie de combinación Tipo Broly No manches Que buena foto Que cabrón eh Muy buena combinación Ah no no es de Broly Es del este Androide No sé como se llama Que chulada de fotos Impresionante wey Impresionante Mmm Esta 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 si o si tiene que ir Para miniatura Bueno no Está muy oscura Para miniatura Pero está Está muy padre Muy muy padre Uy wey No mames Que chingonería wey Que chingonería O sea Mira El este de los ojos No sé como decir El haz de luz Que deja Está muy padre El sombreado Uta wey O sea No mames Que maestrazo eh Maestrazo No sé No sé quién Las mandó Pero maestrazo Con estas fotos Mis respetos ¿Para quién fue? ¿Quién fue quien las manda? Otra Otra dama de honor No sé No sé quién sea Otra dama de honor Pero mis respetos Mis respetos Me encantaron Sin duda Lo mejor de discote Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo De lo mejorcito Estas ya las habíamos puesto ¿No? Del tech Yo me acuerdo que sí Ya las habíamos puesto Las del tech Pero estas Estas salieron en la academia Zeta o en fecha Zeta No me acuerdo Pero ya había salido Vamos a ver Ay Mira nomás Esta la manda el Dani Le quedó chula Le quedó chula Y este Este hijo de su madre Mira Con el pinche Beast Se ve bien poderoso El Bills Y la ropa de El modo Beast Y la ropa de Bills Ya lo iba a decir Al revés Está muy chula Modo Modo Cricoso Dice Del Pablinski Hombre Fotos del Pablinski Muy buenas Me gustaron Me gustaron El Hile Modo Piccolo Naranja Acá hay más del personaje De Dani Le quedó muy chula La mala verdad A pesar de que con la falita No se pueden tomar buenas fotos No se como lo hizo Yo creo que hizo Hizo mods Porque no se pueden Con la falita Pero le quedó muy chula Muy muy chula Si se ve como una típica Super heroína Parece de Boku no Hero Me gustó Me gustó Me gustó Y esto les llama Esta les manda El Palpatine El Evo Palpatine Hijo de su madre Le quedaron padres El pinche El pinche de raza De Freezer Está bien potente El vato No me da no más Me da no más Está poderoso Me gustaron Muy chidas Las fotitos Mis respetos Ya llegamos al final Ahora si llegamos al final A huevo Vamos a ver si hay Uno que otro dibujito Por aquí Antes de irnos Porque también hay dibujos Chicos por acá Buenas noches Dicen por ahí Buenas noches Buenas noches A ver si quién es Ah este ya lo habíamos visto Pero igual No hace daño volver a verlo No hace daño volver a verlo Ahí la pandilla reunida Qué chingona foto Qué chingona mía Este es el Heil La Mónica El Valdés Y el Pablins Sus personajes que se llaman Yurin El de Valdés No sé cómo se llama Es Blanca Bianca O esta es auténticamente Mónica No sé cuál de las tres sea Porque Tiene dos avatares Pero no sé si es Bianca, Blanca O Mónica Y Kaz Kaz El de Pablins El de Heil Es Kaz Muy chidos Sus avatares Vamos a ver Por arriba Pero es que Es que no No carga Quiere decir que ya no hay Quiere decir que ya no hay dibujitos Ya no hay dibujitos chidos Bueno mira si aquí uno Dice no sé qué No sé Intenté hacerlo más caricatura Se ve chido Me gusta Aquí no me van a hacer una dinámica Del Heil Pero no puedo decir de la dinámica Y si quieren pausenle tantito A menos que me lo haya saltado Entonces no les pausen Porque no van a ver nada Pero creo que no hay más dibujos Charly 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 No hay muchos dibujitos Por aquí el día de hoy Una lástima De hoy cada dibujo Chances si les pongo por aquí Algo que me gustó mucho Si les pongo de fondo Unos Unos O.C. Bueno Unos dibujos de Miao Si de mi Riscali Pero Ah mía El mini Pero en modo Among Us Si me acuerdo Se los pongo aquí de fondo Y también 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 Este Santi Ilustró Con Con imágenes de mi Riscali Y sus cuadernos Para la escuela Mis respetos para Santi Tremendo No No digas eso No digas eso Paulinski Pero que chingona Se ve la llorina See you